El comandante de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Fernando Lizarazo, entregó un balance sobre los operativos realizados durante este fin de semana en donde se realizaron 86 comparendos. El balance de este fin de semana en el distrito de Barranca Bermeja con respecto a la movilidad es de 86 comparendos, 32 vehículos inmovilizados, se nos presentaron cinco accidentes donde resultaron cinco personas lesionadas. El comandante habló de la posible hipótesis del accidente que dejó a un hombre fallecido el pasado viernes en la ciudad. La víctima de este hecho se dedicaba al transporte informal. Y el lamentable hecho del día viernes a las cinco y cuarta de la mañana donde el conductor de una motocicleta pierde la vida por causa de un accidente de tránsito que se ocasionó en el barrio Nuevo de Abril. Las autoridades invitan a la comunidad para que respeten las formas de tránsito y los límites de velocidad con el fin de que se eviten hechos lamentables en la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.